¿Qué tal? Estamos en Cozamaluapa y estamos comenzando un proyecto de permacultura. Entonces les quiero comentar qué son las cosas importantes que uno debe de tomar en cuenta. Primero con su terreno, entonces hay varios elementos. Uno, por ejemplo, es la posibilidad de captación de agua de lluvia. Entonces, con el cliente venimos primero a ver el terreno y fui a caminarlo, a observarlo. Digo, lo ideal es tener un plan topográfico de la zona, pero pues esas cosas a veces no se pueden. Pero yo lo que noté es que podemos captar agua de lluvia de una buena parte de esta zona. De hecho, aquí viene una pequeña vertiente y allá viene otra en donde podemos captar agua de lluvia. Aparte, de aquel lado va una calle. Allá va una calle de terracería que recibe muchísima agua de toda esta zona de allá arriba. Y entonces la podemos meter a partir del árbol que se ve ahí. Ahí podemos meter una curva. Esa seguramente va a ser nuestra curva principal. Y esa curva principal, zanja, ya nos está dividiendo el terreno. De esa zanja para abajo podemos infiltrar agua. De esa zanja para arriba no, bueno, aunque sí lo vamos a poder hacer con esta vertiente de acá, pero no con tanta agua. Otro de los elementos es la captación de materia orgánica de la parte alta. Entonces, igualmente va a bajar materia orgánica por la gravedad, por el movimiento de agua. A mí me gusta que los terrenos tengan cierto movimiento para que no sea un proyecto como más sencillo. A lo mejor para algo muy complicado es mejor que no tenga mucho movimiento, pero a mí me gustan. Entonces, aquí tenemos una vertiente, allá tenemos otra vertiente. Entonces, eso le va a dar movimiento al proyecto y va a quedar muy bonito. De este lado tenemos una zona muy fea, bueno, muy fea desde el punto de vista que está muy erosionado. Pues ya saben, porque el hombre mete la mano y no sabemos controlar el agua y entonces comienza a erosionarse. Pero pues nosotros igual hacemos el análisis y vemos qué nos conviene colocar en estas zonas o cómo nos conviene arreglarlo. Todos los árboles que ya existen, que aparte son muy bonitos, pues los vamos a dejar. Y otra cosa muy importante en un proyecto es el acceso. Entonces, este terreno está muy bien, o sea, tiene muchas posibilidades porque tenemos calle por tres lados. De este lado, de este lado y de aquel lado. Aunque la de aquel lado lo más seguro es que no lo vayamos a utilizar porque esa calle pues está muy mal trazada, ¿no? Ya sabemos qué hacemos los seres humanos, de hecho ahí podemos ver, ¿no? En donde hay una barda, cómo está el suelo, todo erosionado. Así somos. Entonces, esa calle está muy mal trazada, baja mucha agua y en el futuro va a ser muy complicado darle mantenimiento. Entonces, lo más seguro es que se entre por este lado con la zanja de infiltración principal. Entonces, bueno, esas son de las cosas, las vistas. Ah, el muy, muy importante, la orientación. Entonces, la orientación de este terreno no es el ideal. Digamos que este terreno está así, de manera general. Lo ideal es que acá abajo fuera sur y acá arriba fuera norte. ¿Para qué? Para que el terreno fuera como un calentador solar. Pues no lo es, pero al menos no está tan mal porque el sur está para acá. Entonces, digamos que la parte más alta no es la parte norte, pero es noreste. Entonces, no está tan mal el terreno. Eso es bueno. También es bueno que el terreno no tenga más de un 20% de inclinación y que no tenga menos de un 2%. Porque por un lado es muy difícil trabajarlo y si está muy plano es muy complicada el drenaje y el movimiento de agua. Entonces, aquí estamos. ¿Dónde está Balam? Bueno. Vino mi hijo a ayudar. Saludo, abrazos y vamos a seguir subiendo información de cómo vamos trabajando este terreno para que se den cuenta de lo que enseñamos en el Diplomado de Diseño de Permacultura y lo que enseñamos, digo, perdón, y lo que hacemos de manera profesional, como en este caso, para un cliente, su proyecto de permacultura y su casa autosuficiente. Esto es suficiente.